Hola familia, aquí es que bueno que podemos vernos hoy, domingo 14 de marzo de 2020. Para mí es un gusto poder tener esta cita virtual contigo hoy, es nuestra primera vez y es súper excitante. Vamos a ver cómo sale todo, pero vamos a hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Me gustaría que para empezar hagamos nuestra oración inicial y le digamos, Padre Dios, abre mi corazón, ponte la mano en el corazón y dile, Padre Dios, abre mi corazón para recibir tu palabra hoy. Espíritu Santo, abre mi mente para recibir tu verdad hoy. Toca al que está a tu lado y dile, Señor Jesús, extiende tus manos y dile, Señor Jesús, bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos hoy. Gracias Señor por la oportunidad de estar juntos virtualmente y estamos, el Evangelio es actual, la palabra es actual, el reino es actual y todo va cambiando. Así es que vamos a hacerlo hoy virtualmente y vamos a ir creyendo que estamos juntos porque así es. El Señor está con nosotros, así es que vamos a la palabra y vamos a ver qué tiene el Señor hoy para ti y para mí. Vamos a ir a la Escritura, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a Él. Sentándose, les enseñaban. Los escribas y los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. Tú, ¿qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté libre de pecado, que le pide la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y a partir de ahora, no peques más. Los escribas y fariseos se acercaban a Jesús para probarlo, para saber cómo él iba a reaccionar en cada situación. Ellos estaban buscando un lado flaco, algo que hiciera Jesús decir aquellas palabras mágicas que ellos querían para acusarlo. La ley de Moisés dejaba claro que la adúltera debía morir. Si Jesús aceptaba lo que estaban diciendo, ponía en entredicho todo su mensaje centrado en la misericordia de Dios y su actitud de acogida a los pecadores. Pero por otro lado, si Jesús no aceptaba lo que estaba diciendo que había que, que tenía que ocurrir con la mujer adúltera, Jesús estaba en contra de la mismísima ley de Dios y aquello hubiese puesto fin al movimiento que en aquel momento comenzaba Jesús. Ningún judío podía ser seguidor de alguien que negase frontalmente la ley de Moisés. La situación era densa en ese momento, era dramática. Era una mujer que había sido sacada del lugar donde estaba cometiendo adulterio, traída prácticamente sin ropas, medio cubierta, puesta en medio de la comunidad para ser apedreada, para ser, sin siquiera ser juzgada, para ser apedreada. La ley era clara. Esta mujer estaba quizás llorosa, estaba alterada, estaba paralizada probablemente del terror de lo que iba a pasar. La gente que escucha a Jesús se queda a la expectativa, porque Jesús estaba hablando de misericordia, estaba hablando de amor, y Jesús iba a ser el primero que iba a decir que la apedreara. Con la sonrisa torcida, los escribas y fariseos estaban esperando la reacción de Jesús. Se felicitaban el uno al otro porque habían tenido la facilidad de ponerlo en una trampa tan ingeniosa y tan sutil como era esa. Jesús en cambio, como que si la cosa no era con él, inteligente mi señor, bueno al fin y al cabo nuestro Dios, se agacha y se pone a escribir en el suelo. Los escribas se están impacientando, los fariseos comienzan a estar pidiendo una respuesta. Necesitamos una respuesta. ¿Qué es lo que escribe Jesús en el suelo? Jesús se cansa de los comentarios y de esta presión que estaban queriendo hacerle y se incorpora. Y con una de sus frases geniales va exactamente a la médula del asunto. Y le dice, ¿saben qué? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de nuevo se agacha y comienza a escribir en el suelo. Los acusadores reciben con impacto esta frase. ¿Por qué se marchan? Los mayores se dieron cuenta, habían vivido un poco más de tiempo, tenían experiencia y sabían cuánto habían pecado, sabían cuántas cosas, si eran claros, si eran correctos consigo mismos, se daban cuenta que no tenían la entereza, la transparencia y la limpieza espiritual, la autoridad para apedrear a alguien que podría estar en pecado, al igual que cualquiera de ellos con cualquier otro tipo de pecado. No se trata de juzgar un caso ambiguo, se trata de la ley de Moisés y esta no daba lugar a dudas. Estaban preparados para ejecutarla, ellos querían ejecutarla. Y un simple gesto de Jesús, una breve frase, les vuelve la vida completamente al revés. Jesús no entra a discutir la ley ni la condena, tan solo les pide que se interroguen ellos mismos. Solo les pide que sea un examen para saber cómo están ellos. Jesús solo nos pide un examen para saber cómo estamos nosotros cuando nos ponemos a juzgar a los demás. Es duro, pero tenemos que aprender a hacerlo, porque cuando señalamos, como siempre te lo he dicho, tenemos un dedo señalando enfrente, pero yo tengo tres señalándome a mí. Entonces, quizás sea por eso que los más viejos se dan cuenta, antes que los jóvenes, que debían retirarse y que habían tenido ellos más posibilidades de pecar. Sea como sea, acaban marchándose del lugar todos hasta el último, desde el más viejo hasta el más joven. Al final, el único que queda, como siempre, con nosotros es Jesús. Es el único que tiene auténtica autoridad para condenar a la mujer, pero decide, como siempre, no hacerlo. Por otra parte, tampoco acepta el pecado. Jesús no está siendo permisivo, diciéndole, tienes licencia para matar. Jesús no le está diciendo, no le está dando un par de palmaditas en la espalda. Jesús le indica que a partir de ahora, no peques más. A Jesús no le da igual el pecado de la mujer. El perdón no es tan sencillo como decir, no pasa nada, hijita, aquí no pasa nada. No es cierto, sí pasa, y pasa mucho. El pecado tiene un peso, el pecado tiene un valor, el pecado, la paga del pecado es muerte. La ley de Moisés dice que el pecador merece la muerte, y Jesús no desmiente esta ley. El pecado nos destruye, nos va carcomiendo interiormente, deshace nuestra autenticidad, y nos convierte en algo que no somos. Nos hace inhumanos. Además, el pecado deja restos, el pecado deja cicatrices, el pecado te marca. Y se puede convertir en un hábito sumamente destructivo para ti y para mí. La muerte que conlleva el pecado no es un castigo de Dios. Mucha gente dice, te está castigando Dios. Dios es un Dios de amor. Dios no te está castigando. Nosotros estamos poniéndonos, autocastigándonos en la medida y con la rayita y al nivel que nosotros queremos hacerlo en cuanto nosotros vamos cometiendo repetitivamente el pecado. Es el resultado de faltar a nuestra propia esencia, de llegar a ser lo contrario de lo que somos. Eso es lo que realmente sucede. Nosotros fuimos creados como imágenes de Dios, que es bondad y amor. Pero nosotros también tuvimos la libertad de llegar a encarnar el mal, el odio y el rencor. Cuando nosotros pecamos, estamos teniendo muchos ingredientes y Jesús nos perdona. Jesús no le dice a la adultera, no pasa nada. No le da una palmadita en la espalda diciendo, estas cosas pasan hija, estas cosas se arreglan. No, Jesús no niega que merezca la condena que ella merece, pero Jesús la perdona. Mira que importante y que interesante es la última frase de Jesús. ¿Qué sucede con ese ahora? Precisamente el perdón regalado, regalado por misericordia de Jesús a esta mujer ha llegado. El perdón de Jesús es un acontecimiento nuevo. Supone un cambio en la vida de ella. El Señor le dice, a partir de ahora, no peques más. Supone un cambio, supone un antes, un después. Supone una fractura en el comportamiento de esta mujer. Antes y ahora son realidades completamente distintas la una de la otra. En el antes reina el pecado. En el ahora sobreviene gratuitamente el perdón misericordioso de Dios. Es precisamente ese perdón como un acontecimiento transformador en nuestras vidas, el que hace posible que la mujer ya no peque más. Es posible que la mujer tenga un genuino arrepentimiento. No se trata simplemente de un ven, inténtalo, sino de la gracia de Dios que viene a nuestra vida para hacer posible y real ese arrepentimiento. El ser humano sin Dios no puede salir del círculo vicioso del pecado. Para concluir, el amor de Dios se derrama sobre el pecador en forma de perdón para darle la posibilidad de romper ese círculo vicioso, esa cadena muchas veces generacional que traemos. Es el perdón y la misericordia de Dios los que nos permite salir de esos círculos que no podemos cerrar nosotros muchas veces o de los cuales no podemos ni siquiera pensar en salir y poder tener nuevos y buenos y mejores comienzos. Por lo que la pecadora, imagínate, lo que la pecadora no sabe, porque la paga del pecado es muerte, pero lo que la pecadora no sabe en ese momento, y tú y yo ahora lo sabemos, es que era el mismo Jesús el que iba a morir por ella. Es el mismo Jesús que murió por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Jesús pagó ya la factura, Jesús pagó ya la cuenta. Ahora, ahora, no peques más. Ahora, a partir de ahora, como lo dice Jesús, como se lo dice a la mujer, tomada en aulterio, es lo mismo que te dice a ti. Estás perdonado, pero de ahora en adelante, vete y no peques más. Cargando los pecados de todos, Jesús da su vida en la cruz. La muerte y resurrección de Jesús va a ser el único y auténtico punto fuerte de esta historia, donde Jesús revela su amor hacia ti y hacia mí, muriendo por nosotros para pagar nuestro pecado. Esto es el antes y ahora. Ahora, ya conoces la diferencia. ¿Dónde estás? ¿Va a haber un ahora para ti o vas a seguir en ese antes que perdura y perdura y perdura? Y es un círculo del cuerpo. Cuesta mucho salir. Dale la oportunidad a Jesús de venir hoy. Es el mejor día de tu vida para tomar esta decisión. El que tiene hoy nos para hoy, que hoy crea. Que el Señor me lo bendiga a todos.